El colegio 2022 ubicado en la avenida Guandoy en Los Olivos, las clases se realizan de forma parcial, así me informó el conserje de esta escuela. Solo algunos profesores están acatando la huelga indefinida y otros que sí están dando clases, tanto en el nivel primaria y secundaria de este colegio. Sin embargo, cuando me he acercado a la puerta, he encontrado a muchos alumnos que están jugando fuera de las aulas y es el motivo por lo que no están recibiendo clases. Aunque me han dicho que las clases se están realizando de forma parcial, hay muchos alumnos dentro del patio de este colegio que solo están jugando y que están perdiendo las clases debido a la huelga indefinida que acatan los profesores también en este colegio 2022 de Los Olivos. En el colegio Perú-Japón de nivel primaria, ubicado en la calle Pariahuanca del Distrito de Los Olivos, en la urbanización Previ, sí hay clases. Según me informó el conserje de este colegio, los profesores en su mayoría no están acatando la huelga indefinida que viene realizando la mayoría de profesores del SUTEP a nivel nacional. Esta es la información desde el Distrito de Los Olivos.